Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque estuvimos completando las nuevas misiones especiales de Frozen con relación al evento de Maléfica y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy. La primera misión que nos aparecía con Elsa fue la que les mostré al comienzo del capítulo 2, decía envía a Elsa a probar la magia del reino y cuando la completábamos nos decía esto ¡Qué raro! ¿Qué son esas luces en el cielo? Es muy extraño ver la aurora en esta época del año. Sean lo que sean, no son naturales y tampoco creo que estén relacionadas con mis poderes. ¿Un fallo mágico? Hay algo de lo que estoy segura, no puedo resolver este problema sola. Enseguida nos mostraba otra misión, dice Elsa, ¿tú también has visto esas luces extrañas? Porque yo sí y he tenido una sensación muy rara, como si fuera magia negra. Así que he venido a verte, pero parece que estás ocupada. Está bien, voy a ver cómo lo arreglo yo. Ana, espera, no tienes que hacerlo sola. Ninguna de las dos tiene que hacerlo sola. Tenemos que ponernos de acuerdo. Envía a Ana y a Elsa a elaborar un nuevo plan. Esta misión nos demoraba cuatro horas. Ahí podemos ver un poquito de la animación de esta nueva misión. Y al completarla nos decía, Vale, me reuniré con Kristoff y buscaré el origen de esas luces. Voy a usar mis poderes para combatir esa magia que les está generando. ¿Te parece bien? No estoy acostumbrada a trabajar con otras personas. Oh, relájate Elsa, se te da de maravilla. Arendelle unido. Además, con mi entusiasmo, vale para las dos. Otra misión se habilitaba y dice, Es un buen plan. Elsa sabe lo que se hace, pero estoy sorprendido de que tú te hayas prestado voluntaria para buscar algo. ¿Por qué, Kristoff? No tengo ni idea de lo que quieres decir. ¿Sólo porque puede que me haya perdido un par de veces? En una despensa. Te perdiste en la despensa del castillo. Ayer. Bien, a lo mejor debería darte a ti el mapa. Y tenemos dos misiones por cumplir. Dice, Qué calorcito. Envía a Elsa a combatir la magia a su palacio de hielo. Y además, envía a Ana y a Kristoff a encontrar el origen. La misión de Elsa demoraba dos horas y la de Ana y Kristoff 60 minutos. Al completarla dice, Se supone que las luces salen de aquí. ¿Pero qué estás haciendo aquí, Elsa? Mi hechizo me ha traído hasta aquí. Yo también creo que esta es la fuente de la magia negra. Quizá no podamos arreglar esto solas, Ana. No pierdas la esperanza. No estamos solas, ¿recuerdas? Están Kristoff, Olaf, Sven y toda la gente del reino. Si trabajamos todos juntos, podemos conseguir cualquier cosa. Tienes razón, Ana. Siempre tienes razón. Y esa fue la última misión que nos apareció con los personajes de Frozen. Yo creo que no hay más porque en el caso de Frozen tengo todos los personajes, todas las atracciones. Así que si hubiera más, ya me hubieran aparecido. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.